¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Arranco una nueva semana en Sentido Endimia. ¡Ey! ¡Vivate! ¡Qué ganas tenía que sea lunes y volver a encontrarme con vos, con mi equipo y con todos ustedes! ¿Cómo estamos? Acá estamos. ¿Cómo estamos? Bien, yo te cuento, mirá. ¿Bien vos? Bien. Ah, está. Yo te cuento. Te quería decir esto, yo el viernes prendí la tele, estabas ahí. El sábado prendí la tele, pasado por lluvia, ahí estaba mi compañero. Bendimia de Ciudad, Bendimia de Luján. ¿Estás en toda, Rodolfo? No me faltó nada. No, ¿qué te dice la gente cuando te ve? Me encanta. ¿Qué les decís? Yo duermo. Yo duermo. Yo duermo lindo. Tengo sueño muy pesado. Ah, ¿sí? Si no, que lo digan mis compañeros de Ola Mendoza. ¿Te quedás dormido? Siempre. Pero qué nervios quedarte dormido. Llego tarde de día por medio. ¿En serio? O sea, ya saben qué. Me lo descuentan del sueldo. Este mes creo que no cobro. Entonces lo vamos a llamar entre todos a Rodolfo para que no se quede dormido. Por favor. Por favor, chicos. Así que a las 5 de la mañana me empiece a llamar por teléfono. Claro. Eso es lo que pido. ¿5 de la mañana es tu despertador? Un despertador que te escuche. Pero espera. 5 y media. Bueno, sí. Antes que nada, estamos en vivo. Acá tenemos nuestro número de WhatsApp. 261-3444-444. 444. Muy bien. ¿Cuánto 4 dijiste? 261-3444-44444. Y ahí terminé. Ya está. Ya está. Ah, ya está. Ya está. ¿Qué vas a llamar a Nueva York? Para un poco. Con eso es suficiente. Sí, sí, sí. Programón hoy vamos a conocer dos reinas departamentales. Nos vamos a ir a Ciudad y nos vamos a ir a Santa Rosa. Dos de las últimas vendimias. Exactamente. Santa Rosa está lista ya, preparada para salir al aire. Y también está preparado el resto del equipo, que sin ellos no somos nada. Atenti la cabezuli del chori, chicos. ¿Cómo andamos? Tengo que agradecer a Manolo Morá, que nunca le agradezco. Mirá lo que es esta camisa, divina. Tremenda. Tremenda camisa, ¿eh? ¿Viste? No le falta nada. No, le tiene como racimo de uva, rosa, flores, animal print. Tiene de todo. Tiene de todo. Y el señor agradece también. A Tascani siempre, que me hacen aguante. Hacen 600 años, pobre, que me bancan. Buena onda los chicos de Tascani. ¿La señora? ¿Yo querés que te cuente? Este vestido es mío. Me lo compré en un negocio donde venden ropa usada. Esas prendas que ya no tienen más uso y que las dan. Yo fui y me lo compré. Y me parece que está re bueno, porque hoy en día no es tan económico comprar ropa. Y darle una oportunidad a las prendas que no tienen uso, como moda circular. Muy bien, Navi. Así que acá está mi vestidito comprado por mí de moda circular. Lo tengo que decir que no hay que poner al aire. Es la barbicuyana. ¿Qué le pasa, chico? La barbicuyana. ¿Qué querés decir con barbicuyana? Contame. Eso es divina. Ay, te quiero, gracias. ¿Qué requisitos tiene que tener una mujer para hacer la barbicuyana? Tener el color de bronceado que tiene Dani. Sí. Y tener ese vestido. Y esa forma de ser. Ay, gracias. Estás bronceada. No, es mi color natural. Morochita, morochita. Sí, soy así. Para que sepan. Chicos, y hoy tenemos un programón porque vamos a hablar de la tradición. ¿Qué es tradición? ¿Qué sí se justifica con la tradición y qué no se justifica con la tradición? Por ejemplo, yo tiro algo. A ver. En un momento era tradición los fuegos artificiales en un momento del acto central. Nunca más fuegos artificiales. Porque había una tradición que hacía daño a los animales que estaban muy cerca del zoológico, a personas que padecen autismo, por ejemplo. Entonces, dijeron, hasta acá llegó la tradición. No se justifica la tradición siempre. Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar algo ya instaurado para que sea una tradición? Ah, también. Bueno, la vendimia, este año cumple 88 años. Hay algo de la vendimia que está dentro de la tradición. Ahora, qué sí y qué no, enseguida lo hablamos con nuestros invitados. Me encantó. Pero, yo puedo ir a buscar mi inquieta. Yo te lo busco porque estoy más cerca. Claro. Acá estamos. ¿Nos vamos al departamento de Santa Rosa? Ya, nos vamos para allá. Vamos. Agostina González, ¿cómo le va? Su majestad, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El inquieta fue a cubrir tu vendimia, ¿te acordás de él? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Muy nerviosa estaba y no le pude hacer mucho. No, habló muy bien. No, dijo que habías hablado muy bien. Sí, es verdad. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, por lo menos. Feliz. ¿Cómo van a ser en el hotel? Esta es la pregunta del millón. A ver. Con todas las Agostinas que hay estrellas. Creo que somos tres. ¿Viste? Si no me equivoco. Sí, le estaba contando a mi mamá. Le digo, mami, me parece que somos tres Agostinas ya. Y recién me tocó cruzarme con la ciudad. Que también es Agostina. Y es Agostina también. Ah, no es Agostina. No, es Agostina. Agostina primera, Agostina segunda, Agostina tercera. Pero, ¿y por qué primero? ¿Viste? ¿Y por qué se hace un... Ah, sí, sí. ¿Por qué se hace un departamento? No, no, o en el orden de que fueron las bendimias. Claro, totalmente. O por el apellido. Por ejemplo, ¿ya estás dentro del grupo de WhatsApp de las chicas? Sí. ¿Cómo se sigue llamando igual? ¿Reinas 20-24? Sí, se sigue llamando igual. Yo apuesto que cuando pase la bendimia lo van a cambiar. Le van a cambiar el nombre. ¿Quién es la bendimia? Algo va a salir del hotel. ¿Quién administra ese grupo? La de Gold Cruise. Creo que todas estamos administrando el grupo. Ah, son todas participantes de administradoras. Sí, todas. Pero lo empezó... Me estoy enterando. No sé, porque yo también... No sabía que se podía tener... Ya la vi, estamos todas las administradoras. Es porque si están todos los administradores y vos no decís, ¿cómo? Yo no estoy administrador, poneme. Porque si yo quiero sacar a alguien, tengo que estar aquí se ofenden. Quiero sacar a alguien. Todos tienen la posibilidad. Pero sé que lo hizo la reina de Gold Cruise porque fue la primera en ser la electa. Arrancó. Claro. Yo quiero saber mucho de tu departamento, que me encanta. ¿Fiesta en la dormida? Obvio. Donde se hizo el primer festival de acá, bueno, de acá de la provincia. Sí. La Paca y el Damasco. Sí. Que se hizo, bueno, en 1974 y todavía estamos manteniendo eso. Que, bueno, la gente sigue regándose semillita para que se siga todavía haciendo el festival. Representaste a... Alistito de la dormida. Ah. Todo completo. Todo completito. Lo hicieron en tu casa, digamos, prácticamente. Era como un cumpleaños tuyo. Claro. A mí sabés lo que me gusta mucho del departamento de ellos. Y le mandamos un beso enorme a la intendente Flor de Estefanis. A Flor. Que es un departamento donde le han dado mucho lugar a la labor femenino. Bueno, te encontrás a la mujer trabajando mucho y ese lugar se lo dio Flor, creo, y que nos cuentes un poquito cómo es eso. Algo también que nos acompaña muchísimo, Flor. Bueno, sí, es verdad, le ha dado mucho valor a la mujer, que es algo que ahora todavía se está hablando. Y yo estoy muy orgullosa también, muy feliz por lo que ha hecho. Y bueno, la seguimos manteniendo todavía como amiga, ¿no? Claro, en rubros que por ahí se piensa más que puede ser para el hombre, Flor lo hizo para que la mujer tenga una salida laboral y para que sean un poco valoradas, ¿no? Perdón, y también hay una explotación turística del departamento que va creciendo cada vez más, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta, hablo mucho de la reserva de Ñacuñá. Que a mí me gusta mucho la naturaleza, así que para el que le guste la naturaleza yo les recomiendo eso, que se puede, bueno, disfrutar de la flora, de la fauna. Tenemos para acampar, tenemos para hacer cabalgatas. Tenemos un salón de usos múltiples y, bueno, y tenemos, no sé si saben, perdón, el alfajor de algarroa, que es muy bueno. No lo he probado nunca. No lo he probado, es riquísimo. Es muy bueno, es muy bueno. No, como tenés que traer un alfajor de algarroa. Yo la, perdón, porque hablo detrás de cámara y después me retan, porque la tucu, yo creo que si no es, si no es la más, si no es la más antigua de las coordinadoras, pasa raspando. O sea, es una mola la tucu. Pero yo creo que es una de las, ¿no? La tradición del departamento. Histórica. Tradición del departamento. Histórica de las coordinadoras, porque se van renovando, pero la tucu sigue firme ahí. O sea, que es, es un sol. Muchas historias. Tiene una paciencia la tucu, Bernita. Agostina, te hago una consulta. La intendente María Flor de Estefanis, ¿qué palabras te pudo decir como para cuidar esa corona de Santa Rosa y llegar a la corona nacional, siendo que ella la obtuvo en el año 2010? ¿Qué palabras, qué consejos te dio? La verdad que cuando a mí me entregaron la corona, se acercó al lado mío, me dijo que me lo merecía mucho. Yo la conozco de hace mucho, mi familia también. Se acercó a mi casa varias veces a hablar con nosotros y siempre fue muy allegada a nosotros, así que fue también que la cuide mucho y la disfrute, que de eso se trata. Claro, disfrutar. Agost, primero, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Compartimos ahí la fiesta que fue divina. El actor, recordar que estuvo muy lindo organizado y muy lindo lo que se generó con el público y todas las familias de las tres candidatas. Cuando estuve haciendo las entrevistas, tanto a Flor de Estefanis como a Reinas de Mandato Cumplido, todos coincidían en lo importante que es darle valor a los hacedores de Vendimia, cosechadores, la gente de la tierra. ¿Qué opinión te merece a vos toda esa faceta de Vendimia? Yo también estuve, bueno, agradeciendo, porque la verdad, bueno, yo también vengo de familia de viñateros, así que es el esfuerzo que hacen día a día. Seguimos manteniendo todavía eso, pero bueno, sí, siempre dando ese apoyo, van de mí, lo van a recibir siempre, ahora como reina departamental. Bueno, eso. ¿La hace el choro o la hago yo? Hacela vos. Pero que no, es tu pregunta. Hacela, hacela, hacela. Porque el choro siempre pregunta, si fueses reina nacional de la Vendimia, ¿en qué te gustaría trabajar? Bueno, yo estuve pensando, trabajaría mucho con los jóvenes, que bueno, que vemos que son el futuro, en concientizar también el cuidado del ambiente, así que me iría más o menos por ahí. Y bueno, lo que el planeta está pidiendo ahora es que plantemos muchos árboles, que lo estaba pidiendo, aritos, así que por ahí sería más o menos, me encaminaría. Bien, por el medio ambiente. Bueno, nos encantó tenerte, Agostina. Tenemos un bolsón de alimentos para regalarte, de alimentos para mascotas, ¿a quién se lo donamos? ¿Tenés algún refugio ahí en el departamento? Sí, a la asociación Cuatro Patitas, que se encuentra en el distrito de Las Catitas, perdón. Me encanta, ya está, ya tiene destino. Allá se va el bolsón de hipermascotas, muchísimas gracias. Exactamente, reina, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Seguramente nos vamos a estar viendo más seguido. ¿Hacemos una pausa? Dale, Rodolfito Gravina. Me gusta el diminutivo. ¿Qué te ha sacado el bigote? Estás más chiquito. Ah, y algo faltaba, es verdad, yo veía que algo faltaba. Claro. Murió el sábado. Te ves más joven, aunque tengo que decirte que me gustabas más con el bigote. Faltaba el quinto panelista y esta se lo sacaba. Señoras, señores, pausa, ya volvemos aquí en Sentido Endimia. Estás en el 7. Hola, increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de visa. ¿Cómo extrañaba esto? Ay, sí, yo también. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Los deje en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato. Me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-8012. Personas que protegen personas. Hoy a las 22, reviví en exclusiva el gran show de Abel Pintos en Luján de Cuyo. Volvé a ser parte de una noche increíble, de principio a fin, con todas las canciones que te llenan el alma. Abel Pintos en el 7. Hoy a las 22. Estás en el 7. Maipú celebra la vendimia con el Festival del Malbec y el Olivo. Sábado 24 de febrero, desde las 18, en el Parque Metropolitano de Maipú. Disfruta de patios de comidas típicas, vente y degustación de bodegas y olivícolas maipusinas. Shows en vivo y mucho más. 21, fiesta de la vendimia departamental en el nuevo teatro griego Maipú. Domingo 25, los Caligaris, la Conga y muchas bandas más. Este 24 y 25, Festival del Malbec y del Olivo en Maipú. Te esperamos. Preventa de entradas para el domingo en tuentrada.com. Dolor de panza, contá hasta 9. Cólicos, contá hasta 9. Hinchazón, contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 Hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos. Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 Hierbas. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo. Estás en el 7. Segundo bloque aquí en Sentido Endimia. Y queremos contarles que esta noche por la pantalla del 7 van a poder disfrutar el concierto que hizo Abel Pintos anoche en el Luján de Cuyo. Exactamente. ¿Hoy a qué hora, Rodito? 22 horas. Bien. Y perdible por la pantalla del 7 la rompió Abel. Está que explota la pantalla del 7 con las vendimias departamentales y con todo lo que está haciendo. Yo sabés que por ahí veo los mensajitos como también nos puede mandar su mensajito a nuestro número de WhatsApp agradeciendo la oportunidad de poder consumir todo lo que es vendimia. Porque uno por ahí no tiene la oportunidad de ver la fiesta de todos los departamentos. Exacto. Así que todas las fiestas departamentales y Abel Pintos por la pantalla del 7. Hemos visto varios de los festivales, ¿no? Porque fuimos a la tonada. Bueno, y ahí tenemos parte de lo que sucedía anoche allí en el multiespacio cultural de Luján de Cuyo. Hermoso espacio. Y gracias a toda la gente de Luján porque la verdad que nos recibieron. Hasta pollo, pollito con verduras asadas comimos. ¿En serio? Mira. Pero no sabés lo bien que nos atendieron. Yo no lo podía creer. Hay departamentos que no te dan ni agua. Increíble. Y nuestros invitados asientan con la cabeza lo que está diciendo Chori, ¿verdad? Sí. Siempre nos reciben de verdad con mucho cariño. Pero en algunos, viste, que son más... La situación es más abundante que en otros. Y la verdad que no sabés la comida, era impresionante. Ay, mirá. Estábamos todos con todos los técnicos. No le podías creer. Estábamos chochos. Bueno. Felices comiendo pollo y todo lo demás. La pasa bien nuestro compañero. Prometimos hablar de la tradición. ¿Qué sí justifica la tradición y qué no en esta fiesta nacional de la Vendimia? ¿Hay que sostener la fiesta como una fiesta tradicional o hay que modernizarla? De todo eso van a hablar nuestros invitados. Yo los voy a presentar al revés. Porque el primer invitado tiene una presentación más larga. Ah, el acomodado. Ya, el acomodado. Porque son todos amigos de la casa. Sí, totalmente. Santiago Buenas Ondas Morales, por allá. El chambelán son las reglas. Ya vamos a ver qué es un chambelán porque es algo muy tradicional en las coronas. Sí, claro. Digo, no, en la corona inglesa, sueca y demás. Pero, bueno. Marcela Hurtado, amiga de la casa también, historiadora. Hola, Marcela. Ricardo Ponte, que además de ser arquitecto, sabe también un poquitito de historia, me parece. Porque, claro, la arquitectura lo llevó a investigar las construcciones de nuestra provincia y tiene varios libros al respecto. Y nuestro querido amigo... Sí, dígalo. ¿Qué? No, pensé que lo ibas a decir. Ah, no, me asusté. Pablo Moreno, no, es que iba a decir de Pablo Moreno, porque Pablo Moreno ya desde chiquitito tenés mucho contacto con la vendimia. Has sido sonidista, hiciste el sonido de más de 20 vendimias nacionales. Después, en la gestión anterior de Nora Vicario, eras el responsable de la fiesta nacional de la vendimia. Sí. En toda su integralidad, lo cual es un montón. Entonces, por eso decía, tiene una presentación un poquito más larga, por todo lo que ha hecho a lo largo de su joven carrera. Totalmente, muy joven. ¿No? Así que gracias a los cuatro por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Querés que arranquemos con vos? Bueno. ¿Qué sí justifica la tradición y qué no justifica la tradición? En realidad, yo creo que... No te quiero cambiar la pregunta, pero me parece que lo que tendríamos que pensar es si nosotros realmente consideramos que la vendimia tiene que o no ser tradición. Digo, si la analizamos de dónde nace y lo que es hoy, más allá de todo lo que la ayorna tecnológicamente y demás, sigue conservando lo que tenía en el siglo atrás, donde había desfiles por las calles de carros. Había una reina, que era la chica que elegían en la viña y que concursaban también por el reinado. Un cura que habrá bendecido los frutos seguramente. Y una reunión en las pulperías en ese momento, que era el circo criollo, que se parece mucho a lo que es la vendimia. Digo, era un poco de música, un poco de danza, tradición, inmigrantes. O sea, había mucho condimento de eso. Cuando nosotros pensamos hoy en la vendimia y la vemos, el debate es si tiene que seguir hablando de lo mismo. Y yo creo, en lo personal, y me hago cargo de esto, que considero que es su gran fortaleza que sea tradición pura la vendimia. Y que hable de los mendocinos y que no sea un espectáculo más como tantos del mundo y del país donde para que el evento sea exitoso hay que traer al artista más famoso del momento. Vendimia es lo que es, por eso que contamos todos los años con más o menos... No, es una opinión mía, porque los sanjuanianos a veces quieren igualar y comparar y me parece que no hay comparación. Me parece que ellos nunca mantuvieron esa tradición, la fiesta es mucho más nueva, un año es un festival, otro año es otra cosa. Y se quieren igualar a la fiesta de la vendimia y me parece que son dos cosas distintas. Y son cosas distintas, como pensar la fiesta de la chaya sin la chaya. sin harina o la fiesta de la doma y el folclore puede venir yo digo este chiste Michael Jackson recién resucitado pero en realidad lo que la gente va es a ver eso esto es lo que te iba a decir esto que decís cuando nos ponemos a hablar entre todos imagino debatiendo si tiene que seguir con la tradición o no hay que pensar en la vendimia también que el turista, no tanto el mendocino tiene que venir a ver y conocer cuáles son nuestras tradiciones entonces ¿de qué se trata? claro, es lo que ellos van a consumir entonces tiene que seguir estando eso capaz que ayornarla un poquito, buscar herramientas nuevas igual estamos planteando no estamos planteando sacar la tradición de la vendimia estamos planteando modernizar o cambiar un poco la tradición la tradición del cine es ir, ver la cartelera comprar la entrada, comprar el pororo y entrar a la sala, pero vos no ves siempre la misma película eso es lo que por ahí está pasando con la vendimia que mantenemos la tradición pero por ahí no vemos nada, wow, agregaron esto este año, o wow, mirá, sacaron esto cambiaron esto, es como ¿me explico? ¿qué decís Santiago de eso? la tradición hay que mantenerla siempre y cuando se respete la trayectoria adornarla está bueno contemporizarla está bueno es saludable pero sin alejarse de los dones y mandatos que corresponde al pueblo porque el pueblo transformó y contiene y mantiene la tradición claro está en un momento viste que hablábamos de si en el teatro griego no alcanza a entrar la cantidad de gente que quisiera ir a la fiesta nacional de la vendimia que en algún momento se hacía en otro lugar y entraban más de 200 mil personas ¿por qué seguimos sosteniendo el teatro griego? ¿vos crees que el teatro griego es como patrimonio nuestro, Ricardo? ¿intocable? bueno, yo creo que primero para hablar de la tradición hay que hablar de la identidad la identidad es una discusión bastante interesante porque ¿qué es la identidad? la identidad normalmente es algo que está fijado en el pasado y que hay como dos actitudes frente a la identidad hay quienes plantean una identidad esencialista es decir, la identidad ha sido fijada en el tiempo de los padres fundadores de la nación y es inmutable ¿no es cierto? como si fuera una foto fija y hay quienes pensamos que la identidad más que una foto es una película ¿no es cierto? es algo que se va como modificando se va adaptando a los tiempos, a las necesidades, etc. pero siempre tiene que tener vínculos con ese pasado al cual remite la fiesta de la vendimia nace en 1936 pero sin duda a mi juicio va a tener que ver con los corzos los corzos que se hacían precisamente en la avenida San Martín y Mendoza tiene una particularidad en la historia de la ciudad es que hubo una Mendoza pre-terremoto que iba desde la Alameda hacia el canal Sanjón y otra ciudad post-terremoto que va desde la Alameda hacia la avenida Belgrano diríamos una ciudad es la ciudad colonial que va a tener su centro en la plaza Pedro del Castillo la plaza fundacional y la ciudad post-terremoto va a tener su centro en la plaza Independencia esas dos ciudades ¿no es cierto? cuando se produce el terremoto se construye en 1863 la nueva ciudad esa nueva ciudad va a intentar acaparar toda la vida urbana y no lo puede hacer es decir no puede ¿por qué? porque los pobres se quedaron en la ciudad vieja y los ricos se fueron a la ciudad nueva ni los ricos podían hacer la ciudad ni los pobres mantener la vieja esa zona de unión entre las dos ciudades se constituyó en la avenida San Martín por eso Mendoza es la única ciudad argentina que va a tener el centro a lo largo de una calle todas las otras tienen el centro en una plaza fundacional la plaza San Martín etcétera Mendoza no y en ese sentido Mendoza al tener el centro a lo largo de una calle se va a unir con una ciudad tan lejana a nosotros como París ¿por qué? porque París también cuando cuando se gana el mundial de fútbol Francia todo el mundo sale a festejar el mundial en Champs-Élysées es decir en una avenida y nosotros salimos a festejar el mundial en la avenida San Martín totalmente no a la plaza nuestra tradición no pasa por una plaza no pasa la plaza de mayo hay que ir a la plaza de mayo hay que ir a la avenida San Martín porque en la avenida San Martín es donde pasa todo lo que tiene que pasar en la ciudad y de hecho la vendimia pasa por la calle San Martín y el desfile el carrusel nunca había hecho ese análisis y porque no me ha leído me deja exacto me falta tu libro aprovechá para hacer una fragilidad de la memoria tremendo libro no sé si tenemos la tapa del libro el que quiera leer la historia de la ciudad y este tipo de cosas porque me parece que es el momento justo para decir que tiene un libro extraordinario mira ahí no esa es otra cosa esa es mi mamá esa es la mamá que cocinaba que era la verdadera famosa que era la verdadera famosa de la familia mira Dora de Ponte si que cocinaba en un programa que se llamaba Aquí Cuyo aquí y era acá en Cuyo antes que todos ustedes existieran y yo era un chico contemporánea de 8 años y venía no es cierto así detrás de contemporánea de Doña Petrona claro claro bueno volviendo a la ciudad entonces Mendoza va a ser la única ciudad argentina que se va a desarrollar a lo largo de una calle no es no es la única ciudad en el mundo que pasa esto Las Vegas también tiene una gran ciudad es más tiene un gran un gran eje en Las Vegas que no es cierto que es también lineal entonces eso rompe y da un asiento territorial a la tradición los corzos los corzos de carnaval que se hacían no es cierto sobre la avenida San Martín después se va a retomar esa tradición del corzo en la vía blanca de la reina o el carrusel eso con respecto a la fiesta con respecto al entorno de los corzos hoy re re funcionalizados diríamos re semantizados sería la palabra correcta con este tema de tradición y modernidad y con respecto a a la sede del teatro del teatro griego no es un anfiteatro para todos los que todavía siguen hablando anfiteatro significa que es un teatro doble el coliseo el coliseo es un anfiteatro viste Ricardo que durante muchos años se le dijo anfiteatro de hecho todavía hay cartelería de la época que está subiendo por la calle ¿cómo se llama la calle? la que subís derecho de los portones del parque la avenida Libertador la avenida Libertador hay cartelería que dice anfiteatro griego y los comunicadores tienen mucho que ver porque hay otra cosa también muy importante la vendimia es una gran generadora de relatos es una gran generadora de relatos entonces no es un tema menor el texto de la vendimia ¿por qué? porque lo que en las escuelas vos podés enseñar esto por ejemplo que se puede enseñar te la destruyen los periodistas en la vía blanca en la en el carrusel y en el acto central todos nosotros ¿por qué? por la forma en que se lo van contando a la gente que está en casa claro ¿por qué? porque dice aquí viene aquí viene el carro de Guaymallén del famoso cacique Guaymallén y acá no hubo ningún cacique Guaymallén muchachos fue un invento pero perdón te interrumpo eso Rodi para que la gente sepa no viene ya guionado por eso viene mal pero es que viene mal guionado eso viene así guionado guaymallén guaymallén es una palabra guaymallén es una palabra de origen indígena pero quiere decir tierra ¿no es cierto? de de sí aluvional diríamos una tierra con muchas con las napas freáticas como fangosa claro unas napas freáticas muy en la superficie pero no existió nunca un cacique Guaymallén no existió ¿en serio? te juro hay tantos años hay tantas cosas que no existen hay niños del otro lado no existen pasó lo siguiente para que vean el tema de la tradición el tema de la tradición tiene también que ver con el tema de la toponimia tierra de lagunas ¿no es cierto? eso es guaymallén tan es así que vos ves la zona de corralito que tiene el agua muy superficial eso era guaymallén pero ¿qué pasa? hubo un cacique que no era el principal que se llamaba Goaymalle ah mira que interesante Goaymalle y no quien dice Goaymalle dice guaymallén quien dice Cristina dice Cristo quien dice cristiano es decir entonces no era el cacique principal porque el cacique principal de estas tierras se llama Felipe Esteme y estaba en la zona de guaymallén si 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 ustedes quieren ver el libro mío Mendoza que era ciudad de barro yo voy a ubicar donde estaban los caciques viviendo y el cacique guaymalle vivía en la zona de Alto Dorrego no estaba mal mira lo estamos compartiendo en pantalla el libro que se ha hecho el cacique el cacique guaymalle vivía en Alto Dorrego el cacique Ayayme no le iba mal al cacique Ayayme vivía en la zona de Venegas en el parque Venegas el que estaba haciendo la referencia estaba cuando vienen cuando vienen los españoles cuando vienen los españoles a fundar Mendoza se reúnen con los caciques y los españoles preguntan donde les parece que podemos fundar una ciudad y el guaymalle que vivía en Alto Dorrego donde nunca se inunda el otro que vivía en Venegas divino dice hay una zona que estaría libre para ustedes ahí por la cuarta por la zona de de la cañada pónganse por ahí obviamente la zona inundable ya lo sabían los indios entonces ya lo sabían los indios le dieron la peor zona para fundar la ciudad entonces eso va a motivar eso va a motivar que en 1576 los españoles se junan de vuelta con los caciques y dicen barajemos y demos de vuelta porque esto de la zona donde han dado no es la mejor bueno estas cosas estas cosas yo tengo una pregunta para hacerle a Ricardo o a Marcela cualquiera de los dos que me la conteste es cierto que Frank Romero Day le afanó las tierras al cacique Chayao y se las dejó él y después le donó a la iglesia le donó los terrenos para hacer la iglesia del Chayao no 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 Frank Romero Day tuvo la suerte Frank Romero Day tuvo la suerte de ser ministro quien te contó fue ministro de obra de obra pública fue ministro de obra pública en la época en que se hace la fiesta de la vendimia pero por ejemplo yo que conocía a Daniel Ramos Correa que fue el que diseñó el teatro griego el arquitecto le parecía le parecía no es cierto un horror que dijo yo hice diseñé el teatro griego y el nombre del teatro se lo ponen a lo pone el ministro al ministro que era de gobierno nada que ver dice yo me más o menos como diciendo yo me merecería el nombre yo me merecería que ese teatro tenga mi nombre no lo decía así pero como decir que hizo Frank Romero Day para que mereciera eso ah creó la fiesta de la vendimia bueno pero bueno entonces la fiesta deambuló por muchos lados deambuló por la olla donde hoy está el el estadio el estadio el estadio el antiguo autódromo claro el antiguo autódromo bueno deambuló por muchos lados y me parece que encontró su lugar ideal en el teatro griego porque si no lo usamos para la fiesta de la vendimia es que no se usa nunca cuando lo usamos es verdad sabes que se pregunta mucho eso es complejo porque cuesta mucho ponerlo en funcionamiento o sea que tendría que pasar que un productor privado tuviese intención hacer y en realidad termina siendo que es medio costoso un presente griego un presente griego por decir que un presente griego es carísimo a lo que voy que ese lugar hay un mito con esto de que queda gente afuera del teatro en realidad no sucede eso siempre es muy apetecible la entrada de la primera noche la noche de la elección pero en realidad para el resto de las noches siempre si es verdad que se agota rápidamente los lugares más importantes digamos más centrales pero siempre hay lugar la vendimia tiene mucho espacio y al día que yo creo que necesiten más será que hay que agregar una noche Pablo no coincido un poco con eso porque en las tres noches se juntan alrededor de 66 mil personas sin contar los cerros ¿no? que es otro tanto yo quiero ir al teatro el mendocino quiero ir al teatro siempre toman el cerro como otra alternativa una segunda alternativa o quizás no hay gente que va directamente a los cerros pero yo hablo por mí cinco años consecutivos toda mi familia nos quedamos fuera hasta de las repeticiones en el momento que se hacían tres repeticiones o sea que hay gente que sí se queda fuera y ahora escucho los comentarios tengo primos amigos conocidos que ven el programa que consumen vendimia que se han quedado fuera hasta de la segunda repetición me extraña un poquito el comentario te lo tomo está bien puede ser que que sea tu tu versión pero la realidad es que no me parece algo masivo que sucede de hecho vuelvo a decir agregando una noche más creo que tranquilamente se podría sostener esa falencia que vos estás hablando de hecho de hecho en un momento se agregó una noche más y después se sacó porque quedaban las puntas vacías y se veía bastante floja a mi particularmente si vamos a hablar de tradición me cuesta imaginar la fiesta de la vendimia en otro ámbito déjenme que hable Marcela un poquitito porque Marcela también se especializa mucho como Ricardo en temas de Mendoza que tienen que ver con Mendoza en temas de Mendoza y en temas yo creería yo centraría en esto de la cuestión de la tradición las tradiciones son el mismo pueblo el que selecciona que valores quiere transmitir a las generaciones futuras y ahí es donde se hace ese recorte dijéramos esto quiero por qué vendimia y por qué surge jamás no nos olvidemos del origen de vendimia el origen de vendimia es casualmente el señor Romero de ahí estaba de visita por Europa con su gobernador Guillermo Cano miran esta fiesta que hacen en Italia conmemorando esta cosecha y entonces como ya el primer gobernador que fue don Ricardo Videla había tratado de esponsorear a Mendoza para ser un lugar turístico y ahí es cuando se construyen todos los lugares sanmartinianos que hoy existen puestos en valor entonces aumentemos la fiesta de la vendimia y ahí es donde esta publicidad que estaba esa floreciente Mendoza Vitivinicultora esponsoremosla también para que atraigamos el turismo y acá surge la fiesta de la vendimia pero surge de qué surge de estas fiestas que había en los distintos departamentos conmemorando las buenas cosechas porque eso significa vendimia la buena cosecha que nos va a dar el fruto para poder vivir todo el año bien la parte económica esto creo que a veces a ver esto de tradición a mucha gente parece que le pesa la tradición pero la población se reconoce en sus tradiciones porque es como dijo Ricardo es donde está el origen o la semilla de la identidad es hacer lo que somos si no seríamos como tantos pueblos sin conocimiento y sin reconocerse chicos cuando estamos fuera de Mendoza y escuchamos la marcha de la vendimia todos nos damos vuelta porque es Mendoza y no tenemos otro himno el himno de Mendoza es el himno que nos reconoce a todos tenemos otro himno pero hay problemas es absurdo pretender un otro himno impostado que no tenía nada que ver cuando el himno natural para los mendocinos es la acequia que viene para mí hay un himno de Palorma también que es póngale por las hileras pero está complicado usarlo a veces pero que está hablando de lo que produce Mendoza todas las canciones se se fijan la de Viñas también son todas que nos hablan de Mendoza bueno Marcela pero ahí pasa algo que estamos hablando con la tradición y modernizarnos y todo el señor Leandro Valdivieso hizo una nueva versión de la canción de Vendimia y se modernizó se mejoró pero sigue siendo la canción de Vendimia es la que escuchan acá en el programa ahí es donde está la tradición con modernizar las cosas a eso es a lo que vamos porque también hay que ser aceptada porque el pueblo es lo que selecciona lo que quiere transmitir no alguien de afuera entonces a ver si el pueblo no la asume esa canción como apropia no valida y no la legitima no la legitima como que algo que se representa este es el tema hay que tratar de mantener las tradiciones porque en definitiva son lo que somos y lo que vamos a transmitir creo que como mendocinos es lo que queremos consumir está perfecto que queramos que se ajorne que sumemos pantallas y demás pero hasta que punto porque si no para eso nos vamos a ver a Nick Warren a las palapas uno va también a celebrar la vendima y lo que es la esencia tanta modernidad no se si necesita hablando de tradición a veces discursos simples y que expresen lo que son los mendocinos hemos tenido vendimia chicos con gente foránea años atrás yo nunca me acuerdo del Romeo Santos y todo lo demás que me han traído quiero en la conversación a Santiago Rodi digo que traigan a Romeo Santos que traigan a Lali ahí es donde traemos esto que vos decías de traer esas figuras que a veces se va por las figuras que podés estar en cualquier otro sitio escuchando esa figura y no necesariamente en un contexto mendocino y se supone que los que vienen tienen que conocer a donde están yendo y que es lo que pasa en ese lugar esa idea del relato es fundamental porque porque en el relato también está por ejemplo voy a aprovechar nosotros que hay audiencia acá como para decirlo los portones del parque no fueron para ningún sultán terminemos con el verso de los portones del sultán se compraron a una fábrica de Glasgow en Escocia por catálogo queremos el modelo HB 1528 ¿no es cierto? entonces la única modificación porque hay gente que me jura y rejura que viola la media luna del sultán la única modificación porque yo he visto la factura de compra de los portones y dice el pájaro será cóndor porque venía un pajarito ¿no es cierto? arriba arriba están los portones viene un pájaro entonces dice el pájaro será cóndor esa es la única modificación ¿y las llaves están acá? perdón las llaves de los portones ¿no lo habíamos hecho en el programa? no chicos una cosita ¿tienes llaves en los portones del parque? dicen que están acá dicen que están acá no no digo es una llave inventada bueno chicos todo bien todo bien con la modernización del pájaro de los portones todo pero a lo que voy Marcela por ejemplo o ustedes ¿qué tienen para comunicarse con la gente? un celular bien ¿este es el celular que se creó en los primeros tiempos o cuál era el primer celular? un ladrillo así bueno ¿por qué no respetamos entonces la tradición y seguimos manejándonos la calle con esos ladrillos? es un elemento tecnológico no es tradición no es tradición me permiten que esos son los avances son los avances de las modernidades que no tiene nada que ver el celular es el medio de comunicación el celular es un medio de comunicación y es una tradición de los medios de comunicación entonces no es un elemento que te facilita hablar pero con esto te seguís comunicando ¿qué tiene que ver eso? me dejan terminar chicos con esto te seguís comunicando pero se ha modernizado a eso es lo que voy nadie está diciendo sacar las tradiciones estamos intentando modernizarla pero no hay una fiesta una ceremonia una cultura que se brinde en torno al celular pero es que tampoco estamos hablando de ir a ver Nick Warren como recibe estamos hablando de meterle un poco más de tecnología meterle un condimento especial para atraer a otros públicos y para que la gente que consume vendimia todos los años ve algo innovador pero se puede hacer todo eso que vos decís sin alterar la tradición y se ha hecho en algunos momentos porque vos podías se ha hecho en algunos momentos en vendimia porque yo te digo una cosa es más nosotros tendremos que crear nuevas tradiciones perfecto una de las cosas una de las cosas que uno ve en el mundo cuando uno viaja por el mundo es que los países las ciudades ¿no es cierto? el 31 de diciembre el 31 de diciembre es es un día de un santo que en este momento no me acuerdo que santo es a ver si lo buscamos en el Google para eso no sirve en el celular hay que hacer consultas para eso sirve el 31 de diciembre el santo el 31 de diciembre ¿no es cierto? que la tradición dice que en Europa hay que celebrarlo en Viena Santa Melania en Viena en Viena en Viena ¿entendés? entonces todo el mundo va a Viena el 31 de diciembre San Silvestre San Silvestre sí, San Silvestre ok todo el mundo va a pasear a San Silvestre en Viena es una una astucia turística de los vieneses entonces hay yo estuve el 31 de diciembre en Viena porque había que ir a Viena a ver el fin de año entonces había una carpa con música clásica Viena Veneza había otra clase otra música música popular y había una de música internacional vos te prendías en la carpa que te pintaba después todo el mundo sale a festejar se rompen las copas etcétera crearon un hito turístico increíble nosotros podríamos tener San Silvestre en Mendoza ¿quién lo impide? nada en la calle San Martín yo he estado un año nuevo en Champs-Élysées todo el mundo se abraza se besa etcétera brinda en Champs-Élysées ¿por qué no lo hacemos nosotros? eso sería ir creando nuevas tradiciones y hablando de tradiciones quiero aprovechar que lo tenemos a Santiago Morales Buenas Ondas que hace más de 50 años es el Chambelain que acompaña a las reinas y eso sí es una tradición que tienen ellos para que nos cuentes un poquito por eso no nos dejamos que se muere por eso no nos dejamos que se muere chicos espera un segundo y si vienen cosas nuevas Santiago sigue estando ahí y yo quiero que me cuentes todo lo que pasa ahí y preguntarte ¿qué le decís al oído a las reinas cuando las vas acompañando en el teatro griego? lo primero un personaje que yo mismo inventé porque el Chambelain es el que viste a la figura real cuando va a ser coronada como reina digo coronada porque pienso reina de Inglaterra entonces este personaje le fui ayornando y lo primero que hago es conversar a la chica que se quede tranquila que respire que sonría que es su momento que lo aproveche que entienda que esto es tradición que esto le va a dar le va a dar una representatividad que ella tiene que lucirse con buenas luces con buenas vibras entonces la trato de relajar en ese en ese tiempito porque las chicas se ponen nerviosas ¿cómo te sentiste en Capital que fue distinto en la vendimia del sábado? ah que tuve que bailar un poco pero fue algo lindo ¿te gustó eso? sí porque rompe un poco viste lo tradicional yo soy muy protocolar chicos ustedes saben que yo soy muy protocolar a veces la gente me dice sonrego un poco más está muy serio es que no mantengo esa postura que inventé este personaje y de tanto en tanto por supuesto es bozo una sonrisa pero para no desconcentrarme lo hago por respeto porque los atributos son muy bonitos por ejemplo siempre digo para coronar una reina primero va la banda después la corona después la capa y el bastón pero el cetro digo pero ¿qué simbolismo tiene que ver? la banda que simboliza que es reina de la vendimia nacional la corona que es la reina madre de todas las fiestas nacionales vamos a decir y hay que pegar en ese sentido la capa que abraza a todos los mendocinos a todos los que se acobijan en Mendoza y el bastón que ella es la que manda y obtiene ese cetro donde se identifica que ella es la reina nacional de la vendimia o departamental entonces esos símbolos lo hago que se respete si bien es cierto que antes se ponía la banda la capa la corona era un match entonces dije no yo le fui dando ese lugar pero simbólicamente no es que lo impulsa por querer no 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 son gestos simbólicos y es una tradición y se ha transformado en una tradición he mantenido ese personaje en beneficio de nuestra fiesta mayor antes era la número 27 30 de la vendimia ahora todo el mundo espera que entre que entre Santiago y va a decir que saco se puso eso vos decís que es un personaje pero te tuteo vos decís que es un personaje hasta que punto porque ya con los años se puede decir que el personaje ha comido a Santiago el personaje buenas ondas ha comido a Santiago lo trato de mantener y conservar claro preservar fundamentalmente todo es efímero todo es prestado y la persona que venga después de mi persona cuando no esté físicamente espero que lo haga no la va a tener que cauchar yo le pongo a Santiago le ponemos un bigote el sorprendido y el sorprendido en el respeto yo siempre le digo a las chicas por favor conserven su postura ustedes son las embajadoras y toda esa cosita que yo le voy hablando esa señal que le hago así esa anuencia que le hago es para que ellas se sientan reinas porque es una tradición ¿tenés el recuerdo de alguna reina que haya estado tan nerviosa que no había palabra que la pudiera calmar? sí, han sido varias pero alguna que te venga así rápido a la cabeza ahora mira la que más nerviosa yo sentí ha sido la reina Colovati pero por el momento nada más pero la que estuvo más nerviosa es la que ya no están con nosotros físicamente en nuestro espacio pero están en nuestro espacio pero sí me he comprado el tetrogriego pero a full time con la María Inés Babugia los guarda como se llama compramos el teatro griego veníamos caminando teníamos que entrar en escena y justo se apaga la luz y se los caímos ¿sí? era risa era mucha risa que los teníamos pero que tenía la corona real entonces los reíamos queríamos concentrarlo que teníamos que ponerlos de pie la cosa es que los concentramos los paramos como que si nada hubiera pasado y eso fue lo más lindo y la reina que más más locamente fue una fiesta muy bonita que ha sido Viviana Carcereri la que Viviana Carcereri extraordinaria ahí hay una anécdota con Viviana Carcereri Viviana Carcereri es la única reina nacional de la vendimia que cuando entró al teatro griego a entregar la corona nacional ¿de qué año Rodito? más o menos Viviana Carcereri chicos es la única reina que no tenía los atributos de vendimia porque tenía un rango superior como Miss Argentina y entró con todos los atributos de Miss Argentina y aparte estaban los atributos de la reina nacional de la vendimia para dárselos a la que venía pero como ella ya tenía un rango superior no se lo podían sacar porque era a nivel mundial exactamente entra como Miss Argentina que era un rango superior a la vendimia la reina no pero si todo lo que he aprendido con Rodolfo no lo he aprendido en mis 15 años de colegio escuchen la reina está haciendo mérito para heredarlo yo quiero que Santiago venga un segundo hay que hacer una transmisión de mando hay que hacer una transmisión de mando en la propia Santiago yo quiero que venga Santiago permiso que en la dique como Chamberlain quiero sentirme una reina en favor de esta por eso le hace juego la bermuda es súper elegante quiero que escuchen esto porque estuve investigando a Santiago y tenés una anécdota que cuando apenas empezaste y fuiste a buscar tu traje te dijeron que eras muy chiquito muy bajito y que no había traje para vos y te largaste a llorar y ahora ¿cuántos trajes tenés? 53 ¿quién se dijo eso? ¿lo podemos dar enfrente? no hace muchos años me dijeron vestite con smoking sacá un poco eso de vestir de paisano porque yo empecé a andar de paisano a la reina la primera reina que simbólicamente llevé al trono sería Lourdes Ruiz que le entregó a ¿cómo se llama? a a Sebastianelli Sebastianelli perdón son tantas chicas me van a dispensar a de San Carlos bueno la cosa que en ese interín a Estela exactamente en ese interín me dice ¿por qué no te viste de smoking? fui a ver un smoking a San Luis Lucero que ya no está en la calle ¿cómo se llama? General Paz y San Martín eran todos los smoking grandísimos y yo era así imagínense 45 kilos pesada en esos años menudito entonces le tuve que decir pero por favor necesito en el smoking es que no hay para tu talle entonces la señora me vio tan conbojado bueno sacó un traje que era más o menos y empezaron a chicarlo la cosa que era la basta era por acá arriba al revés por supuesto y me faltaban los zapatos de charo ¿a quién le pedía? en esos años no habían acá en Mendoza se me ocurrió ir a Santo Humberto Junta al universo le digo gracias bueno él con su simpatía en esos años escondido me prestó los zapatos pero eran los zapatos así imagínense yo por dentro le puse papel le puse algodón la cosa que aparecí pero yo aparecí y en esos años había el clavel entonces un clavel en el local era y así fue de todas maneras imagínense en esos años no era tan famoso sino que la prensa todo eso me tiraban por acá pero yo no me importa yo estaba ahí ¿ah te pegaban en la prensa? no la gente me empujaba porque imagínense flaquito como yo podía entrar la cosa que ahí empezó mi rol que es lo primero que yo le digo a una soberana sonrisa tranquila a ver decímelo permiso yo fui la reina del canal la reina del canal 7 la música tome la mano así no me apetea así elguida elguida muy bien sonrisa y la manito no tope el rostro simplemente eso le decís todo mientras las vas llevando si 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 sonrilla bien elguida no muestre la oriental así nada más así bien ahora salude por favor bien vamos caminando representa la ciudad de Mendoza relajadita relajada por favor su majestad por acá por favor se llama Daniela Gutiérrez siempre siempre sonría pero más relajada su bracito por favor más relajada está tensa que te pone tensa que te pone tensa me sentí a la barbie de Toy Story me están filmando eso es lo más lindo que yo digo a la reina para que sepa yo le voy a contar algo muy autorreferencial pero tiene que ver con Santiago Morales inevitablemente yo me caso con una directora de Vendimia Laura Fuerte el día de mi casamiento era muy Vendimia porque toda es gente del ambiente claro quien no podía faltar Santiago Buenas Ondas Morales en la iglesia Santiago Buenas Ondas Morales estaba detrás nuestro y decía ahora la agarras de la mano esto que te está diciendo vos lo hizo en mi casamiento ahora le pones el anillo y yo tengo que decirlo acá acá en la iglesia de Santo Domingo y tengo que decir con todas las letras que todo aquel que se casó sabe que en ese momento tu cabeza está en blanco y me empatizo con lo que le puede pasar a una reina recién electa tremendo que las palabras de Santiago te van dando un guión en vivo entonces yo más allá del amor que le tenemos con Laura Santiago histórico digo que si eso que le pasa le pasó a Pablo Morena a Laura le pasa a las soberanas es importantísimo totalmente digo por ahí subestimamos o banalizamos esto pero esto va a terminar siendo esto esta persona este personaje que él construyó inevitablemente va a terminar siendo parte ya es parte de la historia de la vendimia definitivamente y por ahí algún día va a ser tradición también ¿no? entonces me parece que la figura la figura no va a faltar eso es importante porque es como la institucionalización de una tradición ¿no es cierto? entonces no será él ¿no es cierto? habrá un Chamberlain ¿no es cierto? que acompaña a las reinas etcétera y cuando se cuente la historia se contará eso por ejemplo es un aporte a la tradición que innova yo me pregunto ¿ustedes creen que la marcha de la vendimia silbada por alguien no sería un éxito? por supuesto que sería un éxito ¿entendés? es decir no es que no se pueda innovar se puede innovar así como uno puede escuchar una versión silbada de la marcha peronista digamos que ¿no es cierto? una versión silbada de la marcha del Canto Mendoza sería un éxito ¿entendés? de Canto Mendoza hay versión rock versión murga versión cumbia hay una versión muy bonita que se hizo en la vendimia de Capital hace unos años y que este año se volvió a repetir también de Leandro que está hecho con muchos cantantes claro con Hugo Archillá con Hugo es muchas versiones de distintos artistas que dura 10 minutos la marcha y va pasando por distintos estilos de que comenzara la vendimia de Capital están todos los artistas mendocinos es espectacular es muy lindo es precioso y ahí ya tenemos innovación Santiago gracias Santiago una cosita cortita aprovechando que lo tenemos a Santiago porque él hace mucho lo que decían es una figura muy importante nunca por ahí tiene la posibilidad de hablar en el acto central porque está acompañando a las reinas pero si tuvieras que decirle algo a ese público mendocino que está al otro lado porque te noto emocionado ¿qué le dirías vienes de adentro de tus entrañas de agradecimiento porque el público te siente muy o sea siente que formás parte de la cultura allá de Mendoza mira hay mucha gente que está esperando que salga yo y eso no es por querer de ser fanfarro simplemente yo me le debo al público yo me visto para las reinas yo me visto para la fiesta nacional de la vendimia y lo primero que si tuviera que decir algo al público simplemente decirle muchas gracias por el respeto a la embestidura en ese trabajo que he creado que me enorgullece y que soy parte de esta historia yo sé que yo soy efímero como todos pero alguien se va a acordar alguien va a tener respeto por este trabajo que he realizado muchas veces han habido funcionarios que me han querido desplazar de hecho estuve desplazado dos años frisado mal y otros funcionarios por ahí que vienen circunstancialmente también me quieren frisar como que les molesto pero no se dan cuenta que perjudican a una historia perjudican a un personaje no perjudican a Santiago en buenas zonas morales simplemente no respetan o no se instruyen quien es el personaje pero me ha pasado porque lo he vivido lo he sufrido entonces cuando entro al teatro griego lo primero que yo pido permiso a la Pachamama y a los duendes del vino que son los que me acompañan porque ustedes no saben muchas veces las reinas y esto es de público conocimiento que ya lo he hecho a veces se le ha quebrado como un zapato se le ha rajado la capa como se llama hasta la corona han tenido problemas y yo tengo lugares secretos que solamente yo sé porque una vez lo dije y desapareció entonces yo tengo aguja tengo hilo y tengo broche y los tengo yo y nadie jamás se los voy a decir porque yo una vez lo conté desaparecieron entonces esas son cosas que la gente no se da cuenta y lo primero que yo hago es que las chicas estén bien contenidas hay personas que han dicho pero siempre el viejo este está ahí que se yo bueno por algo está ahí así como está la caja lumínica de los juegos artificiales tiene que estar Santiago Buenas Ondas divino gracias divino a los cuatro gracias la verdad talcate Ricardo nos besas no de un montón de cosas muchas gracias a ustedes un placer tenerlos acá gracias es como el planner de la vendimia viste que se abre el saco y tiene todo acá guardado siempre digo lo siguiente primero gracias buen equipo este vendimia siempre digo ser positivo ser optimistas significa vivir todos los días con buenas ondas vamos hasta fuera malas vibras vamos con las buenas ondas que bravo que bravo me encanta vamos a ser este programa de la vendimia de verdad vamos a ser este programa pasan cosas hermosas ¿cuántos invitados llevamos ya? todo el tiempo ¿en más de dos semanas? hasta el viernes creo que sacamos la cuenta 50 algo de 50 invitados este es el número 11 en 10 programas más de 50 invitados bravo Rodolfo bravo Rodolfo así que imagínense consejo a esta hora de la tarde llega vendimia y lo mejor es que la vendimia marida con los viñedos y los préstamos de cosecha de acarreo de Superbiel conoce más en superbiel.com.ar y también te cuento que en época de vendimia qué mejor que sentirte una reina tenés que ir a Hydraed Pro Makeup Studio y llevas tu look a otro nivel con ellos vas a encontrar productos de alta calidad para el cuidado facial corporal de cejas make up y mucho más también te ofrecen la posibilidad de poder capacitarte y brillar aún más adónde tenés que ir a la calle Colón 102 esquina 9 de Julio de Ciudad y vivís la experiencia de sentirte una reina seguilos en Hydraed Pro Makeup Studio Mendoza gracias a la gente de Hydraed estamos hacemos una pausa dale si rapidísimo ya volvemos hay mucho más aquí en Certimen Dime Mendoza la de los Andes infinitos Estás en el 7 Llegó fin de mes y llegaron los días que sí a todos los Changomás y más online hasta el miércoles 21 aprovecha Lechechecúaté a 689 pesos 25% de descuento en carne picada tapa de asado y paleta por kilo y no te pierdas 70% de descuento en indumentaria seleccionada de verano para toda la familia con días que sí en Changomás y más online hay más para vos No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos que sea efectivo no quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia presentamos No Pusit Touch su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto descubrí la inteligencia de No Pusit Touch No tengo que volver sino Hoy a las 22 reviví en exclusiva el gran show de Abel Pintos en Luján de Cuyo Volvé a ser parte de una noche increíble de principio a fin con todas las canciones que te llenan el alma Abel Pintos en el 7 Hoy a las 22 Estás en el 7 Hipermascotas es mucho más que una tienda de mascotas es una experiencia tenemos todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tu mascota visita nuestra tienda online hipermascotas.com.ar y nuestra sucursal de ciudad avenida Juan B. Justo 701 Vendimia es algo tan nuestro que cada uno tiene en sus recuerdos una especial o todas como si fuesen una sola ¿Te acordás de ese carrusel del 93 cuando estabas esperando a las reinas con tus viejos ahí al lado de la petonal? ¿O de esa vía blanca del 89 en la esquina de San Martín y las Heras que pasaba el policía y pedía un pasito para atrás se armó una muy divertida ¿Te acordás de todas las veces que ibas al Fran Romero Day con tu abuelo tomado de la mano caminando despacito como si el tiempo no pasara? ¿Cómo olvidarnos si en cada Vendimia hay muchas Vendimias? Porque al final de todo la celebración real es la que vive en tus recuerdos porque Vendimia es la fiesta de cada uno Estás en Mendoza Sentí Vendimia Estás en el 7 Aquí estamos tercer bloque en Sentí Vendimia Sí y nos dice la productora que han llegado un montón de mensajes así que vamos a compartir en pantalla porque estamos en vivo nuestro número de Whatsapp 26134444444 nuestros compañeros 4444 Hola Anoche vi nuevamente La Vendimia del 98 Hermosa y bien Cuyán Hermoso programa Soy Herminia de Maipú Muy fanática de La Vendimia Besos Buenas tardes Herminia tenía una colección de objetos de Vendimia de carpetas con reinas de todo Muy bien la podemos invitar Dicen por acá Buenas tardes hermoso el programa Yo opino que se debe evaluar y me tapa la cámara ahí porfis que se debe evaluar las fiestas departamentales a mi gusto la de las heras por ser muy original soy de San José vecino de Lucas Enzo Hola Enzo te mando un beso Hola chicos soy Claudia hermoso programa si me permiten felicitar a los bailarines de Vendimia de Capital en especial a la ballet juvenil de la Muni de Capital y su directora Gaby Canova hermosa fiesta el día viernes Gaby Canova es una genia muy lindo el programa porque es mendocino y buen trabajo de la intendente Flor María Flor de Santa Rosa perdón Oscar de San Martín Hola amigos gracias por difundir los valores de nuestra Vendimia saludos cordiales a todas las soberanas del trabajo labriego especialmente a la nueva representante de Luján de Cuyo nos dice Alfredo Valentini que lindo se ve Rodi sin bigotes y sacó a Dios va muy acorde al programa ese mensaje lo tenía que decir chicos juro que sigo teniendo la misma edad felicitaciones por el excelente programa socios culturales excelente y recordemos que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden conciencia en su destino nuestra Vendimia es tradición saludos desde Junín Mendoza República Argentina nos dice Irene mirá y en negro excelente la explicación del arquitecto Jorge Ponte querido amigo su libro es imperdible de leer con la historia de Mendoza y sus acequias canta hola quería mandarles un saludo a la profe Rutado ella en otra vida seguro hubiese sido reina de la Vendimia nos dicen por ahí Ricardo Ponte gran arquitecto gran historiador todos los mendocinos deberíamos leer Mendoza aquella ciudad de barro Adrián de Ciudad qué genios qué bestias qué programa el de Sentí Vendimia por favor se los imploro repítanlo de noche un programón el de hoy bueno ahí vamos a hablar buena idea interesantísimo el relato del arquitecto Ponte hay que difundir más esa verdadera historia qué cultura se actualice Rodi muy lindo el programa felicitaciones qué buena explicación se suma otro saludo para el profesor Ponte debería tener un espacio en el programa para saber más de nuestras historias nos dice Marcela desde La Paz cuánto mensaje último último vamos lo felicito por el programa excelente la info de Mendoza qué hermoso me encanta cómo definen la cultura la tradición cómo defienden perdón todos los días los escucho después de almorzar Canal 7 gracias La Vendimia cosecha vino malambo baile emigrantes reinas absolutamente todo nos dice por ahí uno más dice la producción siempre me emociona el programa de ustedes y termino llorando de alegría el sentimiento más bonito que es nuestra fiesta nacional de La Vendimia amo Mendoza amo Vendimia y lindos mensajitos bueno muchas gracias para la gente que nos escribe bravo la verdad que sí qué lindo programa cultural de Vendimia creo que nunca se había hecho Rodito así de este nivel y estos son algunos de tantos mensajes que llegan así que a todo el mundo que nos escribe gracias 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 piel de gallina esa canción tremendo yo esta mañana subí algo a mi cuenta de Instagram como un agradecimiento y cuando hice enviar dije me olvidé de la pata más importante que es la cantidad impresionante de gente que trabaja detrás de cámara para este programa que son un montón desde Switcher Master pasando por el control y llegando hasta acá la verdad a todos gracias bravo equipo son un equipaje Ernesto Trabajar en el 7 se ponen al hombro este programa y la verdad que es un lujo porque uno descansa en todo lo que pasa detrás de cámara y es hermoso nosotros ponemos la cara nada más y también hay mucha gente que trabaja y trabaja en Vendimia Solidaria porque ustedes saben que está Fundación Grupo América y uno de sus programas es Vendimia Solidaria uno de los tantos programas que tiene la Fundación y hoy nos visita María Nievas que es encargada y enfermera en la posta sanitaria que está ubicada en la majada esto es en el departamento de la Valle ¿cómo estamos? ¿cómo estás? bienvenida ¿cómo están? muchas gracias por invitarme que ahora tiene sede nueva ¿desde cuándo tienen la sede ya lista? no estamos desde que Vendimia Solidaria nos donó el edificio desde ahí está funcionando como edificio propio ¿te acordás más o menos de qué año? porque en estos 20 años la cantidad de cosas que han hecho Vendimia Solidaria es impresionante y fue en el 2014 ¿2014? ¿y cómo funciona la posta sanitaria? y bueno estamos funcionando con médico cada 15 días una licenciada en obstetricia el odontólogo una vez al mes ¿alguien le debe sonar como solamente una vez al mes? pero estamos hablando de una posta sanitaria que está ubicada en una zona que tiene determinadas características está alejada de todo está alejada de la zona urbana estamos de acá de la capital de Mendoza estamos a 150 kilómetros ¿y antes de la posta sanitaria? ¿no había nada? ¿o atendían en cualquier en una casa? se atendía nos prestaban un aula de la escuela que está al lado digamos ¿y después de la construcción de Vendimia Solidaria ya tienen sede propia digamos el lugar propio donde atendaban antes de la escuela funcionaba en un módulo también ahí cerquita bueno después se llevó a la escuela funcionaba en un aula de la escuela y bueno después cuando yo llegué a trabajar allá porque bueno yo estuve trabajando acá en Mendoza varios años ¿soy enfermera? sí soy enfermera me recibí de licenciada antes de la pandemia fue con mucho sacrificio por tema de distancia internet y todo eso pero bueno se logró y es toda una zona que recibe esa atención de salud que es fundamental es fundamental por el tema de la distancia para alguna urgencia o algo estamos a disposición de la comunidad se atiende más de 100 familias eso te iba a preguntar muchas familias ya que van sí más de 100 familias aproximadamente no solo el pueblito de ahí cerca alrededor sino vienen de otros pueblitos como del puerto de la zona de las chascas posta San Gabriel todas esas zonas vienen para que la gente conozca un poquito más de la fundación que es sumamente importante y lindo todo lo que hace ¿cómo llegan a ustedes? porque así como bien están en el departamento de la valle a lo largo de la semana de la semana pasada hemos ido contando todas las distintas cosas que va haciendo Vendimia ¿a ustedes cómo llega? y bueno llega a través de yo escuché lo de Vendimia Solidaria a través de la radio no fue radio ni Will si no me equivoco seguramente sí sí escuché la propaganda que estaban buscando quien quisiera presentar ¿no? para para alguna ayuda claro ustedes se presentan se aprueba y ahí va la ayuda se aprueba y va la ayuda exactamente fue bueno fueron varias idas y venidas que que se tuvo pero bueno se requieren ciertas características digamos para que realmente Vendimia Solidaria vaya y haga la obra que tiene que hacer en el lugar exacto a veces se hace sola a veces se hace en conjunto con el departamento en conjunto con el departamento u otras áreas exacto bueno igual esto la necesidad de esto y el requerimiento lo llevaba la comunidad luchando y pidiéndolo hace bastantes años porque no había nada ¿no? en el lugar lo pedían y se pedía que se yo al municipio al municipio al área de salud y así distintos proyectos que se presentaron pero nunca ninguno se llevó a cabo así que y bueno a través de esto gracias a eso a ustedes ¿no? a la fundación tenemos un espacio propio bien decías recién que está muy alejada de la zona urbana no sé si dijiste para tomar dimensión a cuántos kilómetros más o menos ustedes están de la zona urbana digamos del departamento de la valle digamos los más cercanos que pueden llegar 100 kilómetros 100 kilómetros y en qué llegan hasta allá y en movilidad propia bien pero llegan solos sí 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 vos decís quienes llegan los que habitan en el lugar exacto y los que habitan en el lugar el que no tiene movilidad propia o tiene que pagar un flete que se pone bastante pesado ahora en estos momentos por la situación en la que estamos hay colectivo también que está yendo dos veces a la semana que también igual se complica porque a veces si tienen que salir a algún turno o a otra cosa que tengan que hacer fuera de esos días que hay colectivo se complica ya tienen que buscar otra manera para viajar y muchos que hasta también haciendo dedo viajan me encanta que hayas venido bueno te quiero agradecer mucho porque la verdad que tu testimonio es fundamental para enterarnos un poco de que es lo que sucede en otros lugares más allá del trabajo de Vendimia Solidaria que es enorme mucha gente desconoce este tipo de cosas y desconoce las necesidades que hay en lugares que no están muy alejados de la ciudad de Mendoza de los centros más urbanizados y desconocemos y a veces hasta nos hacemos un poco los ciegos de lo que pasa en algunas regiones como bueno como están más alejadas viste me importa menos y la verdad que es necesario conocer así que María gracias bien bueno gracias ahora te volves si me vuelvo igual están invitados cuando quieran ir y por ahí aprovecho esto para invitar por ahí nos está faltando un médico pediatra pero es que el tema de los pediatras está tremendo para qué falta qué falta pediatra a pedir a pedir si yo voy a aprovechar acá más vale pida pida qué falta médico pediatra sí falta médico pediatra por ahí más ginecólogo otro médico un obstetra algo claro sí un sillón odontológico porque el odontólogo que atiende atiende en una silla como esta y ahí atienden los pacientes así que bienvenido sea si nos pueden armar un buen consultorio odontológico bien para nuestra gente el pedido hecho está María muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por invitarme felicitaciones por lo que hacen gracias enseguida llega la reina de capital la ciudad de Mendoza dice presente acá en nuestro programa pero en el próximo bloque pausa dale ya venimos pero me levanté y no le pienso bajar y conté un dos tres para volver a empezar yo no me rendiré estás en el 7 hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a entrenamientos exigentes altas temperaturas y estrés rexona clinical tres veces más protección y control del olor como extrañaba esto ay si yo también que bueno que nos vimos y los chicos las deje en casa pero los vi por la cámara con la app de Berisur instalaste la alarma si tenías razón además si pasa algo responden de inmediato me quedo tranquila Berisur Alarmas llama al 0800 222 8012 personas que protegen personas la sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno el colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias libera tus arterias con Fitochiacaps su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas con Fitochiacaps libera tus arterias hoy a las 22 reviví en exclusiva el gran show de Abel Pintos en Luján de Cuyo volví a ser parte de una noche increíble de principio a fin con todas las canciones que te llenan el alma Abel Pintos en el 7 hoy a las 22 estás en el 7 sentí tu pelo como si tuvieras hasta 33 mil pelos más Tío Nacho engrosador anticaída y potenciador de volumen su fórmula con jalea real y extractos de ortiga te da los dos beneficios que buscabas reducís la caída y aumentas el volumen Tío Nacho el rey de la jalea real no sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides yo sufría con él te juro es que te modifica la vida yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño era toda una ceremonia dolorosa en la cama directamente me acostaba boca abajo se afectaba hasta la intimidad hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil su efecto fleboconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma ya desde la primera vez que lo tomé volvió todo a su lugar y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente Estás en el 7 por acá por acá por acá por acá por acá llamarla llamarla vení 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 más 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 porque te la presentamos a la reina de la ciudad de Mendoza Agostina Zagua Carrion bienvenida viste que hay varias Agostinas ya tuvimos una te enteraste me enteré me enteré bueno recién se cruzó con otra Agostina de Santa Rosa que linda fiesta pucha ya va a venir un día vamos a invitar a Laura Fuerte que de verdad hace unas vendimias muy modernas porque Capital permite otra cosa si sabes que me pasó que en las redes tenía muchas muchas personas que seguían que estaban en la vendimia de Capital y para mí era otra fiesta distinto a lo que uno está acostumbrado a ver de fiestas departamentales totalmente muy innovador muy innovadora muy innovadora la vi la vi por Canal 7 porque no pude presenciarla Laura me invitó y nada una cosa de locos realmente entiende el concepto de tradición modernizar y vendimia claro pero es algo es algo que permite para no porque si no se nos va a pasar el tiempo con las reinas pero después nos peleamos después del aire bueno a mí me encantó porque viste que las reinas no entraron como así no lo vi todo no lo vi todo entraron bailando sí entramos bailando qué canción elegiste no yo elegí el sueño de la vendimia porque bueno fue la canción que yo canté sí me sentía más identificada con eso pero nos pidieron canciones para entrar bailando cada una que se sintiera cómoda suelta pero es una cumbia cualquier cosa lo que querían entonces se entraban bailando claro la de la asociación de la danza hizo toda una coreografía claro bailarina es como la fiesta de 15 que elegís la canción con la que entramos claro entramos solas yo lo veía a Santiago por eso le pregunté a Santiago cómo se sentía porque las quería agarrar de la mano y ellas venían bailando divirtiéndose y claro no las podía agarrar de la mano tan formalmente era más divertida y está bueno verlas distintos viste que hablamos mucho acá del tema de la reina que tiene que tener preparación de todo lo que tiene que saber y conocimiento y sobre todo el tema de los idiomas acá tenemos a Agustina que es una reina que es profesora de inglés y es sumamente importante el manejo de otro idioma no te voy a hablar en inglés no te quiero pacar no así que no me preguntes nada no, no no welcome to the condom 7 no, pero es sumamente importante porque se ven chame se ven chame trataba de inventarse las palabras pero tenemos a muchas reinas que nos hemos acordado por ejemplo Flor de Estefanis Mayra Toast que hablaban en inglés y la verdad que es distinto y es re importante totalmente sí, como embajadoras culturales es súper importante el manejo de otro idioma ya sea inglés portugués italiano francés el idioma que que sea pero hay muchos turistas y la verdad que fiesta de la vendimia se dice igual yo soy de capital pero la fiesta de la vendimia se dice igual en inglés mira puede ser Harvest Festival pero he escuchado me tengo que interiorizar más y hablar con conocidas traductoras se suele dejar el nombre vendimia claro party vendimia o fest chao chao mucha feliz mucha feliz yo no te quiero cargar con una responsabilidad pero yo soy de capital y no puedo decir capital tiene reina de la vendimia necesitamos en capital una reina de la vendimia señores nacional y sabes que la gente Rodito y la gente todavía hay mucha gente que no sabe que todavía la reina que ahora la reina de capital puede participar puede participar sí sí me lo han dicho mucho me he dado cuenta que qué lástima que sos embajadora y yo no ya desde el 2016 sí ya participa claro va siendo chico la mano no voy a votar chicos pero por qué antes Rodito para conocer un poquito más por qué antes no podía la reina porque era la ciudad que recibía todos los departamentos y los festejos eran en la capital entonces en vez de ser una reina que participaba era la anfitriona era quien le dice están abiertas las puertas vengan y por qué cambia o sea quién hace que cambie eso el Viti bueno le mandamos un saludo al Viti entonces al cielo porque el Viti era que decía por qué mi reina no participa y jodió años pero creo que empezó a participar ya con Roy Suárez entonces si no me equivoco como intendente recién ahí empezó a participar pero el Viti chico acá tenía el caso de que su reina no podía participar pero me parece justo pero totalmente o no totalmente Agostina primero felicitaciones por la flamante corona que has adquirido muchas gracias hablando esto justamente de idiomas y demás llegado el caso que existan viajes en el extranjero posibilidades de dialogar con embajadores o distintos representantes del exterior ¿cómo querés posicionar nuestra provincia a nivel internacional si se quiere si obtuviese la corona? si obtuviese la corona la trataría de posicionar lo más alto posible a nivel turístico a nivel bueno cultural de la vitivinicultura la verdad que la provincia tiene mucho para dar ¿conocés algo de vinos? conozco algo de vinos si y sé que ahora nos vamos a capacitar un montón más así que estoy tranquila en eso si la verdad que eso estoy dispuesta a enriquecerme más en todo lo que sea necesario para ser una buena embajadora y hay que meterse ¿viste? por encima así es como que no mucho pero la verdad es un mundo complejo si hay mucho para aprender ¿de chiquita soñabas con ser reina o cómo cómo nace tu amor por la bendiga y por llevar a presentarte para reina de ciudad? si tal cual de chiquita como a muchas yo creo que les pasa y sobre todo a mi familia siempre la reina la reina solían decir 20-24 20-20 yo nací en el 2000 entonces como más o menos esa edad ¿tenés alguna referente así de reinas nacionales? la verdad que es de las más actuales por ahí cuando yo tenía unos 16-17 Juliana Lukoski Vicky Kolovati esas reinas y la verdad que me llegaron un montón la Mayra Tov a tu época más de mi época esa época era como yo fan super fan de Vendimia bueno podrías marcar un antes y un después entonces si llega a salir la primera reina de Capital yo se lo pido por favor porque es como si dependieras de ella le tiras una carga le decís por favor salí reina bueno mirá está bueno esto porque viste que el voto cambió ahora lo va a votar va a votar la gente la reina tenés la cámara ¿cuál? allá al Juancito tenés a la gente y tenés que convencerlos en es como el debate presidencial en menos de un minuto para que te voten la mataste sí no ¿qué les dirías? ¿por qué te tendrían que votar como reina? no bueno nada yo los invito obviamente para mí sería un honor poder representar a toda la provincia que Capital tenga la primera reina nacional pero para ser la embajadora cultural que pueda mostrar nuestra provincia posicionarla en lo más alto y que estoy dispuesta a eso como dije a capacitarme enriquecerme utilizar el idioma de todas las competencias que he adquirido a lo largo de mi vida y adquirir más para darlo todo y poder representar a la provincia de la mejor manera bien me encantó ahí estamos señoras y señores gracias Capital para porque tenemos un bolsón de alimentos para vos ¿a dónde se va? a la protectora de animales de Plaza Independencia muy bien ahí estamos re bueno el trabajo genial sí 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 un re laburo compartimos algo lo digo rápido con ella ¿qué? el peluquero le mandamos en mesa a Agustín Ríos te mando un peluquero sí qué bravo Rodi antes de cerrar hay que aprovechar ¿puedo decir una cosita? ¿puedo decir una cosita? sí obvio bueno no porque no me iba a quedar con el que el celular no es una tradición que acá el Luquita me discutió claro bueno remontamos el programa le encanta el tiempo preparate escucha dice el celular permite de alguna manera mantener la personalidad comunicacional que es una cultura tradicional y reproducirla de generación en generación todo lo que se reproduce de generación en generación es tradición es como la caja es como no pero es el aparato mediante se lleva a cabo esta tradición que es la comunicación las cajas lumínicas no son tradición poneme música de pelea poneme música de pelea la caja lumínicas es algo tangible así que bueno el celular es el celular el celular es una tradición vamos al festival del celular el celular es una tradición ay que buena idea ahora vamos al festival es tradición estaría buenísimo hay festival del chivo los chivos no son tradición ahora por favor ¿qué tiene que ver? vamos vamos otro día batimos yo soy de la ciudad de Mendoza pero invitame un lugar de la ciudad de Mendoza para todos ¿a dónde? yo te invito al parque general San Martín es que no tenemos competencia es que se lo camina lo lamento por el resto y te lo caminas de punta a punta pero al revés también ¿o no? nos contaste ¿cómo al revés? ¿de espalda? bueno el lago todo el parque no porque es un montón el lago está bien bueno el lago dentro del parque está bien salvame Rodolfo me están diciendo de todo de todo gracias gracias por haber venido muchas gracias ¿y nosotros cuándo nos reencontramos? mañana ¿quién viene mañana de invitada? ay yo lo puedo decir para 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 la number one una sola la number one la nuestra la única la inigualable vienen muchas mujeres pero una es nuestra si yo digo que es la persona mendocina nuestra embajadora del periodismo nuestra embajadora del canal ¿empieza con G? ¿es la reina del canal? sí bravo pero por supuesto ¿quién si no? así que mañana por la pantalla del siete Gisela Campos y tantas otras voces que han pasado por el teatro griego Frank Romero me encantó voces femeninas me encantó nos despedimos dale Rodolfo nos vemos mañana 14.30 la cita sentí bendínea elevate Gisela Campos contéstame el whatsapp chau ahí está ahí está la cita Gracias.